El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Rojo pom pom Rojo pom pom Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Me sonrió Me sonrió Me sonrió Me sonrió Me sonrió Gracias.